En Nueva York, los miembros de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Chile y Perú, recibieron un voto de confianza de inversionistas y banqueros de Estados Unidos y del mundo por su conducción económica en un entorno externo difícil. Es muy valiosa la retroalimentación que hemos recibido el día de hoy por parte de un grupo muy destacado de inversionistas respecto al voto de confianza, al reconocimiento que se da a los cuatro países de la Alianza del Pacífico. El secretario mexicano de Hacienda, Luis Videgaray, encapsuló así el resultado del primer encuentro colectivo entre los miembros de la Alianza creada en 2011 con representantes de grandes firmas de inversión y banqueros en las instalaciones de JP Morgan. Por su marco macroeconómico responsable, por su actitud proactiva para responder de manera prudencial ante esta situación y también por una agenda de apertura al mundo, de reformas estructurales y por hacer prevalecer los valores de la economía de mercado. En el caso específico de México, Videgaray resaltó las oportunidades en los sectores de las manufacturas, automotriz, aeroespacial y el electrónico. Lo que vale la pena destacar desde una perspectiva mexicana es que la comunidad inversionista conoce muy bien estas oportunidades y las preguntas sobre todo tienen que ver acerca de la continuidad y la ampliación de estos procesos. Pero el encuentro no estuvo exento de comentarios sobre las campañas políticas en Estados Unidos, en especial las polémicas propuestas de Donald Trump, como el muro fronterizo, las remesas y aranceles. Respecto a la propuesta del señor Trump de construir un muro y que México lo pague, es un hecho que México no lo va a pagar. Y sería muy lamentable que el costo se transfiriera al pueblo norteamericano a través, por ejemplo, de aranceles más altos a los productos que importa México o por acciones confiscatorias en contra de las remesas que envían los mexicanos o los norteamericanos de origen mexicano a su país. El presidente pro tempore de la Alianza, el ministro de Economía y Finanzas del Perú, Alonso Segura, destacó que el propósito del encuentro fue exponer ante los inversionistas lo que están haciendo los cuatro países. Somos los países que tienen las mejores calificaciones crediticias en la región y esto no es casualidad, es en razón y en respuesta a las políticas macroeconómicas responsables y consistentes que hemos venido aplicando a lo largo de los años. Mauricio Cárdenas es el ministro de Hacienda de Colombia. Es muy importante diferenciarse, es muy importante que los mercados tengan la información para que las inversiones lleguen a países como los nuestros que son serios, responsables, predecibles, confiables y por lo tanto seguirán siendo siempre países muy atractivos. Rodrigo Valdés es el ministro de Hacienda de Chile. Tenemos marcos de política económica muy similares, tenemos todos metas de inflación llevadas a cabo por bancos centrales independientes, dejamos que el tipo de cambio se ajuste a la realidad. Aunque se trató de la primera reunión colectiva entre los miembros de la Alianza del Pacífico aquí en Nueva York, la expectativa es que no sea la última, dada la importancia de que sus miembros, México, Chile, Colombia y Perú, mantengan una comunicación fluida con quienes toman las decisiones en las grandes firmas de inversión y bancos, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Desde la corresponsalía de Notimex en Nueva York, José López Zamorano.